hola amigos de práctico y sencillo nuevamente con ustedes soy miriam gonzález de la libélula atelier de arte regresando con las pinceladas espero que hayan practicado muchísimo que hayan tomado su tiempo de hacer todos los ejercicios que les he contado me han escrito me han dicho qué bueno que quieren ver un proyecto ya realizado así es que hoy he venido con una bandejita que ya traigo adelantada pero les voy a hablar un poquito de los materiales y de la preparación de la madera y de cómo vamos a llevar a cabo ya vamos a la práctica tuvimos práctica y vamos a la realidad y es poner lo que aprendimos de pinceladas en un proyecto los materiales son los siguientes bien he traído una bandeja ya adelantada esta es una bandeja en mdf el trabajo que le hice pues ustedes ya saben que se prepara la madera sobre todos los cantos que viene todo el poro de la madera está abierto y necesitamos que quede listo lo que he hecho previamente es lijar muy bien y aplicar un sellador porque esto es un proyecto que va a ser utilitario no vamos a estar manipulando constantemente de pronto se nos riega algo en él bueno pueden pasar muchísimas cosas entonces por eso nosotros aplicamos previamente un sellador y luego lijamos muy bien después procedí a aplicar un azul cobalto y lo aplique con un rodillo a mí me gusta muchísimo trabajar con un rodillo este es un rodillo viejito pero recuerden que debe ser un rodillo de espuma no puede ser rodillo de peluche porque va a soltar y nos va a quedar pegado acá y recuerden que este es un proyecto que después vamos a resinar entonces este es el trabajo previo que hice voy a trabajar las pinceladas aquí en la parte interna y en la parte externa lo que voy a hacer una textura esa textura pues la quiero adelantar para que se nos vaya secando mientras vamos trabajando las pinceladas internas previamente lo que hice fue alistar una bolsa cualquier bolsa o si ustedes tienen vinipel papel bueno lo que ustedes quieran hacer para hacerle una textura le hice un huequito en la mitad para poder tener espacio y nosotros poder pintar ahora qué es lo que voy a hacer con esa textura inicial voy a trabajar con dos colores de contraste voy a ponerle un metalizado que también sea un azul ahora se pueden jugar con otros colores si quieren intentar con un blanco con un gris yo lo que pasa es que amo los azules entonces voy a trabajar con uno más claro y con uno más oscuro este viene siendo como un turquesa oscuro vamos a aplicar los dos que es lo que voy a hacer está este tipo de textura muy seguramente ustedes ya lo habrán trabajado pero lo vamos a mecanizar acá voy a tomar agua limpia y voy a humedecer lo que quiero es que el borde de la bandeja tenga un tono diferente el interno si va a ser un solo color que es el color azul cobalto estoy poniendo agua agua limpia no debe ser exceso de agua ni quedarse corto si queda mucha agua pues no me queda marcada la textura que yo quiero y si queda corto la textura me va a quedar muy gruesa entonces debe ser un término medio que deslice el pincel y que me deje correr luego la pintura entonces vamos acá ustedes se dan cuenta más o menos corre cierto esto es lo que yo voy a hacer aplico el color de forma irregular el otro color de contraste algunos lo van a llamar un marmolizado como ustedes lo quieran llamar a mí me gusta llamarle una textura y le voy a poner el color metalizado esto me va a dar como unas beticas le podría meter un blanco le podría agregar muchísimos otros colores pero recuerden que como voy a poner pinceladas al fondo pues tampoco quisiera que fuera muy colorido que mantenga más o menos como la sobriedad del color esto es todo lo que voy a hacer acá de pronto al final no se vaya a notar mucho pues por lo que aquí hay bastante luz no pero acá que estoy cerquita se ven bastante los contrastes debo hacerlo rápido porque ya se empieza a secar el agua entonces miren que es cualquier bolsita que ustedes tengan a la mano y la vamos a ir pegando esto ya lo habrán hecho en otros proyectos ya que solamente estamos repasando conocimientos previos de ustedes y la voy a ir pegando allí le vamos a hacer una presión esto le hacemos una presión cosa que se adhiera y no la voy a quitar inmediatamente hay otras texturas que necesitamos que sean muy muy suaves y quitamos inmediatamente la bolsa o el papel o lo que hayamos utilizado o una esponja bueno hay muchísimas herramientas para hacer esto que estoy haciendo lo muevo un poquito la idea es que queden arruguitas cierto lo movemos le hago fuerza un poco para que se adhiera aquí le voy a abrir un poquito de huequito porque si no no me va a dar espacio para pintar mientras estoy haciendo esto les voy a contar un poco acerca de las pinceladas que voy a hacer acá voy a hacer rosas repasaremos nuestro último programa en el que les enseñe rosa básica y rosa abierta siempre siempre que vamos a hacer pinceladas trabajamos primero el follaje cierto eso es como el orden en la naturaleza cuando nosotros tenemos un jardín primero nace el pasto luego empiezan a salir no sé los troncos de los árboles los arbustos los palitos cierto y las flores no salen de primeras entonces no es correcto hacer flores primero y luego empezar a montar las hojitas por los lados porque no es correcto no es el orden y lo más probable es que nos van a quedar unas hojas sobre las flores entonces lo primero que nosotros vamos a hacer siempre va a ser el follaje yo aquí puedo distribuir las pinceladas a mi gusto puedo atravesarlas puedo hacer un ramo central y hacer una cinta puedo hacerlo en l puedo hacer un ramo a quienes esquina y otro aquí bueno las posibilidades son infinitas que más puedo hacer en este fondo puedo hacer una textura puedo hacer un salpicado puedo hacer un crack helado lo que ustedes quieran en este caso yo preferí por cuestión de tiempo también y para que lo puedan ver bien dejar el color tal cual como está hay una cosa que se puede hacer aquí muy bonito y es un mantel en una técnica que se llama line and lace puntillismo y líneas en otro programa posteriormente seguramente les voy a explicar esa técnica entonces voy a trabajar el follaje estamos hablando de follaje ya ustedes deben estar súper súper prácticos en el tema de hojas entonces esto que yo voy a hacer no será ajeno para ustedes vamos a cargar verde y verde que son los colores con los que comenzamos a trabajar follaje doble carga y yo lo voy a hacer sencillo aquí en forma de l entonces voy a trabajar una hojita acá recuerden rizo refilo rizo me devuelvo se ve bastante fuerte el color cierto sobre ese fondo esa es la idea otra vez rizo refilo refilo rizo me devuelvo recuerden que les dije que en pinceladas nosotros no copiamos un diseño sino que va saliendo lo que nos vaya saliendo eso es lo que va a quedar en el proyecto final y me devuelvo avanzó otra hojita y me devuelvo la idea no es amontonar un poco de hojas sin sentido sino que más o menos yo voy mirando que tenga un sentido lo que yo estoy haciendo entonces vengo para acá y me devuelvo básicamente lo que estoy haciendo es como distribuir y haciendo como el croquis como yo quiero que me quede esta bandeja visualizo digo si de pronto más adelante le meto unas hojitas sencillas acá pero por ahora me gusta porque yo aquí puedo hacer una rosa aquí puedo hacer unos botones y aquí puedo hacer nosotros ahora que hago recuerdan que les hable de la pincelada de retoque entonces como esto fue así como por ir señalando los espacios ahora yo me devuelvo y arreglo las hojitas entonces vamos a poner un poco más de verde oscuro y me devuelvo sigo el mismo mapa de color el mismo camino si se dan cuenta sigo con mi paleta y entonces ahora sí muy cuidadosamente vuelvo y hago el retoque de la hoja me devuelvo y le hago su nervadura central es decir que estas ya son las hojas como yo quiero que me quede esta vez un poco más cuidadosa vuelvo siempre me preguntan qué pasa entonces si yo me equivoco acá pues acá no hay equivocaciones a menos que haya sido una cosa muy grave pues ya sabemos cómo es en madera sencillamente elijo y vuelvo a arrancar pero si no son errores muy graves sencillamente yo puedo pincelar sobre el error que me haya quedado entonces por eso existe la pincelada de retoque vamos ahí ya casi va haciendo tiempo de quitar nuestra bolsa para ver cuál fue el resultado entonces termino estas hojitas si se dan cuenta no me he volteado para ningún lado ni mi proyecto se ha desplazado para ningún lado sino que es el pincel el que se mueve en todas las direcciones voy a levantar cuidadosamente esto sin tocar las hojas para ver qué pasó aquí como les decía probablemente ya no se vaya a ver mucho la textura por lo que hay tanta luz acá pero se ven los brillos la idea es poner luego una manija metálica puede utilizar una plantilla con algún arabesco con algún símbolo como es una bandeja también se utilizan mucho las letras son bon apetit o mi desayuno bueno lo que a ustedes se les ocurra para terminar de decorar vamos a pasar ahora sí a trabajar la rosa cual rosa la que yo sienta decida que quiera que se vea más bonita que entonces yo voy a trabajar con la rosa abierta que fue la segunda que les enseñe en el programa anterior entonces cargo mi blanco antiguo voy a ponerle un color bien fuerte acá que es este rosa quiero que predomine ese color y de pronto le cargo un poquito de este siena que tengo acá y vuelvo entonces para dónde quiero que mire mi rosa eso lo deciden ustedes si quiero que mire para acá hacia la derecha hacia arriba bueno vamos a ver cómo me va saliendo yo creería que quiero que mire en diagonal por la mitad de la bandeja entonces recuerden que delimito cierto voy a delimitar y vengo y pinto acá si se nota muchísimo más el contraste verdad porque tengo un fondo bien oscuro a diferencia en el papel con el que estaba trabajando en el anterior programa y los pasos sucesivos que ustedes ya conocen entro entro y viento es posible que con la misma carga me alcance sí y hago un cierre y ahora que quiero el amarillo para hacer los vistillos como les había dicho marcamos hay bastante material entonces es un poco se empasta un poco la pintura así es que voy a lavar el pincel porque llega un momento en que ya no me deja trabajar entonces vamos a lavar muy bien el pincel y vuelvo y comienzo entonces nuevamente blanco antiguo este color fuerte que es como un cereza con un poco de siena y y voy y voy a comenzar a cerrar entonces tengo aquí un pétalo siguiente cierre y quedaron solamente tres si se dan cuenta entonces ya voy a comenzar aquí a cerrar por la parte de abajo porque no sería lógico aumentarle más pétalos allí pero si voy a hacer una cosa llenar un poquito más estos espacios es decir que casi casi me van a salir unos tres pétalos acá para completar este diseño vengo acá y ya si se dieron cuenta en las anteriores en el anterior programa yo les hablé de uno de dos pétalos vamos con tres según las necesidades de los espacios eso es lo que va a pasar entonces voy a comenzar a hacer mis cierres recuerden que empiezo desde arriba desde el primero arranco oprimo repito nuevamente voy por la izquierda empiezo pincel paradito oprimo y repito si se dan cuenta uno arrastra muchísimo material entonces hay que tener cuidado de que no se contamine el pincel porque si se contamina mejor lo lavamos para que no se pierda el mapa de color que traigo oprimo repito ahí se ven perfecto los los pétalos los dobleces que eso es lo bonito de la pincelada las comas oprimo repito oprimo repito por aquí veo como un espacio entonces oprimo y repito y ya tengo mi rosa principal pero tengo aquí unos espacios cierto y aquí también me quedó un espacio seguramente deje la rosa muy arriba no hay problema vamos a llenar estos espacios hay varias formas de llenarlos lo primero y obligado es que voy a hacer unos botones entonces aquí puedo hacer el botón que es mi hoja básica que ustedes ya conocen que la puedo hacer tanto hacia arriba como hacia abajo y meto otro por aquí voy a hacer exactamente lo mismo entonces nuevamente cargo toda esta carga me sirve prácticamente ustedes dirán ok aquí está trabajando al revés si estoy al revés porque eso es lo que a ese punto tienen que llegar ustedes a manejar el pincel en todas las direcciones sin necesidad de mover mi cuerpo sin necesidad de mover el proyecto sino que el proyecto siempre ha estado en el mismo lugar entonces voy a trabajar aquí otro otro y otro bueno y qué hacemos con este espacio aquí yo también puedo poner follaje voy a inventar algo diferente acá voy a cargar este amarillo que me parece que se ve lindo con un poquito de más oscuro y digo ok vamos a cargar algo aquí distinto voy a empezar desde aquí y vamos a llenar algunas florecillas que están acá y no sabemos qué son pero dan un contraste bonito de color esa es una forma de rellenar como ven ustedes la pincelada es maravillosa es increíble porque hacen un proyecto a una velocidad que ustedes no se imagina después de que ustedes tengan mecanizado es así sale y son proyectos diferentes no son copia de nadie si no son diseños únicos es muy difícil que yo vuelva a hacer un proyecto exactamente igual vamos a hacer los cierres de estos botones entonces he sacado un pincel un poquito más pequeño y vamos a cargar otra vez verde y verde regreso acá verde y verde y vamos a hacer los cierres que son hojas sencillas otra vez muy pequeñas muy diminutas son toquecitos de verde acá para que esos botones o lo que hayan puesto ahí no se vean como como solitos como volando como que no hacen parte del proyecto cierto puedo hacer esto y ahora voy a cerrar los del otro lado y voy a agregar un elemento un pincel que no hemos utilizado en las anteriores lecciones de pincelada para terminar esta composición que se llama el pincel liner entonces ya les voy a enseñar qué vamos a hacer con ese pincel entonces hago el cierre de aquí el de acá y se dan cuenta son muy suavecitos toques muy suaves que no se pierda la armonía del color tengo aquí un pincel liner está muy viejito por eso está torcido pero igual sigue funcionando entonces lo voy a humedecer y vamos a hacer aquí como unos arabesquitos como unos palitos que van saliendo de la composición voy a poner un poco de blanco y un poco de verde y lo que voy a hacer un color más claro un verde bien pálido debe estar a punto de tinta la pintura para que ella corra tengo mi pincel bien cargadito más bien como aguadito estos trazos también los deben ensayar primero en papel y voy a ver que sale allí la pincelada es muy libre entonces digo que ok es muy irregular y me voy para el otro lado y hago exactamente lo mismo y eso cierra mi proyecto espero que les haya gustado espero que me sigan en mis redes sociales que estén siempre pendientes del canal para que sigan aprendiendo y sigan disfrutando de lo maravilloso que es pintar y lejos de lo man bidet espero que la parte de esteante es un poco de verde y se nos varese a ir a su parte de esteante y se nos va a hacer un poco más y se nos va a hacer un poco más y decimos que las de esteante es un poco más